El agua de Lourdes La mía, ¿qué? Yo también fui en Lourdes Y viví, he vuelto muy contenta Y rezo mucho para usted Oye guapa, yo mañana en la Santa Misa te voy a acoger Idealmente, porque no estarás a mi lado Y te pondré con la forma, con la hostia en el momento del ofertorio Y le diré al Señor que te haga muy feliz en la tierra Y después te dé el cielo ¿Te parece bien? Guapa, te quiero mucho ¿Qué más? Veis que somos una familia Que compartimos las alegrías Y lo que para otros son tristezas y desesperaciones Con qué alegría Dios os bendiga, hijos míos Así se llevan las cosas Así se llevan No os inventéis penas Esto es una bendición de Dios Que en algún momento no habéis entendido Pero ahora la estáis entendiendo Una gran bendición de Dios Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video